Krypton Renace, una historia de Star Wars. Apítulo 199 ¿Qué es este lugar? Silver Surfer extendió una mano hacia la estrella fantasma de Dan, con los ojos distantes mientras escaneaba el espacio vacío. Ya no puedo sentir mi conexión con Galactus, ¿cómo es posible? Bienvenido a la zona fantasma, un infinito que existe entre todos los espacios, Dan frunció el ceño mientras su mirada se dirigía hacia la distancia. El Trigan estaba ocupado consumiendo el poder de Apocalipsis, hinchado y con el vientre redondo mientras se metía energía cósmica en la boca. Mi reino personal, con una población semipermanente de dos. Mientras estemos en la zona, muy pocas entidades son compatibles conmigo. Un Galactus a pleno poder probablemente todavía sería demasiado, pero la mayoría de ellos estaban medio muertos de hambre. Dan agitó una mano y formó las sombras en un par de cómodas sillas. Tomó asiento y le indicó al surfer que hiciera lo mismo. El que estaba detrás de Galactus era el verdadero problema. El invierno negro, devorador de universos. Su función era barrer el multiverso y prepararlo para su inevitable renacimiento. Galactus era solo su oraldo, encargado de guiarlo a universos casi muertos que estaban listos para su consumo. Incluso si me quedo aquí, mi maestro continuará con su terrible trabajo, el surfista se sentó en el mullido sillón de cuero y sacudió la cabeza. No tiene otra opción, debe consumirse o morir. Soy consciente de su condición, pero es posible que tenga una solución a su hambre, Dan movió un dedo y proyectó una imagen del Apocalipsis sepultado. La luz se había desvanecido de la mirada del antiguo mutante, sus movimientos apáticos mientras deambulaba por su prisión laberíntica. He recolectado una cantidad considerable de energía cósmica de este tipo, suficiente para contener su hambre hasta que encontremos una solución permanente. ¿Por qué le ayudarías a él? ¿O a mí? El blanco brilló detrás de los ojos del surfista, con los labios torcidos en un ceño fruncido. Ambos hemos cometido atrocidades, cometido males más allá de lo imaginable, Galactus es víctima de otra entidad más poderosa. El invierno negro también era un sirviente de algo más grande, un ser opuesto al uno por encima de todo. Dan disipó la visión de las luchas de Enshabanur y la reemplazó con la visión de un planetoide rocoso de color rojo y azul. Este es Ego, el mundo de los vivos. No solo será un refrigerio perfecto para Galactus, sino que también tiene algo que necesitaremos para reformar a tu maestro. Entonces, ¿quieres que lo convoque a este Ego y te ayude a recolectar lo que sea que necesitemos de su superficie? Los ojos de Silver Surfer brillaron con luz cósmica mientras evaluaba el mundo de los vivos. Este planeta es poderoso, pero no representa una amenaza para mi maestro. ¿Qué tiene él que pueda traer cambios al devorador de mundos? Dan desvió la visión espacial hacia la superficie de Ego, a través de una grieta y hacia el núcleo del planeta. Había encontrado el malvado planeta hacía mucho tiempo, junto al inusual objeto que descansaba junto a su extraño cerebro cósmico. La estructura mecánica, vagamente cuadrada, ocupaba casi una cuarta parte de los cimientos centrales de Ego. Una máquina hipercompleja que llevaba la huella de un poder antiguo y terrible. Liffebringer One, la incubadora que dio origen a Galactus y dio vida al mundo que lo albergaba. La máquina es anterior a esta iteración del multiverso, un capullo cósmico que transformó a Galactus en el ser siempre hambriento que es hoy, la visión de Dan se detuvo ante una entrada sellada, cuya superficie se extendía por miles de kilómetros de longitud. Utilizado por el invierno negro para formar su campeón, había resistido los eones sin el más mínimo daño. Con algunas modificaciones, puede usarse para evolucionarlo aún más, alterar su propósito para alinearse con la creación en lugar de la destrucción. Dan sabía que ya se había hecho antes, una línea de cómics que presentaba a Liffebringer Galactus. Había reconocido la máquina por sus recuerdos humanos, ciertamente descoloridos, y había planeado durante mucho tiempo investigar. La llegada del surfista había acelerado un poco su agenda, con Peter Kill ahora apenas en su adolescencia. Dan había querido darle a Starlor la oportunidad de enfrentarse a su padre, pero el destino tenía otras ideas. Muy bien, el surfista se puso de pie, con la mirada fija a través del cristal espacial. Te ayudaré a traer a mi maestro para que se alimente a Teego, pero mi poder no será de ninguna ayuda contra él. No te preocupes por eso, sonrió Dan mientras los transportaba a ambos fuera de la zona fantasma y los llevaba a la órbita alrededor de la Tierra. Me he estado preparando durante mucho tiempo para contrarrestar amenazas de su nivel, los vientos huracanados pasaron, esquivados por poco cuando Mai llevó su velocidad de vuelo al límite. La espada dracónica en su mano salió disparada una vez más y un destello de llama encendió el aire, una ola de fuego dorado que cerró sus fauces alrededor de la figura enfurecida del padre. El antiguo celestial se defendió demasiado bien, capa tras capa de barberas de la fuerza que repelían el arma en su mano y la magia de sus hechizos. Con el ceño fruncido, Mai redobló sus esfuerzos. Una mano talló runas en el aire, una cascada de luz que tomó la forma de una ola interminable de ramas. El otro empuñaba su espada de dragón con arcos impredecibles, una lluvia de fuego y dientes que obligaban al padre a protegerse en todas direcciones. Tendré que abrumarlo, este daño por astillas no es suficiente, Mai frunció el ceño mientras colocaba ambas manos sobre su espada. La energía dracónica dentro de ella crecía cuanto más luchaba, un trueno en su corazón que sólo exigía la victoria. Si quiere permanecer abribado como una tortura, entonces le mostraré mis límites, el fuego se derramó debajo de su piel, una cascada dorada que envolvió su cuerpo como una estrella recién nacida. Hilara y comprimida, la llama se enroscó en la forma de un dragón de cuatro extremidades. La esmeralda brillaba en sus ojos, con la boca abierta para rugir desafiando al mundo. Un sol en miniatura floreció desde el fondo de su garganta, una concentración de calor que oscureció el fuego de sus escamas. Mai flotó con las piernas cruzadas dentro de su corazón, con los sentidos conectados a los del dragón mientras apuntaba con cuidado. El fuego solar iluminó los cielos de Mortis, una lanza dorada que convirtió los bosques en cenizas a su paso. Conducido a casa contra la barrera del padre, partió la tierra y reemplazó las nupes con una neblina de humo. Tu poder es increíble, para un mortal, el padre sacudió la cabeza mientras se quitaba una capa de ceniza de su túnica, ileso del infierno dracónico que arrasaba a su alrededor. Las constelaciones en sus ojos se volvieron más brillantes que los cielos que los rodeaban mientras agitaba las manos y apagaba el fuego. Si la fuerza no exigiera a Anakin como mi reemplazo, te ofrecería el puesto. Aún no he terminado, el caparazón gastado de su dragón fundido cayó alrededor de Mai, su cuerpo rodeado por un intrincado capullo de escritura rúnica. Las rendijas verticales de sus pupilas se ampliaron cuando abrió los ojos, concentrándose en la expresión engreída en el rostro del padre. Veamos que también te va cuando alguien vuelve ese poder tuyo en tu contra, entonces, ¿quieres que nos adentremos en un planeta viviente y reprogramemos un dispositivo antiguo? Tony se rascó la parte posterior de la cabeza, con el ceño fruncido mientras escaneaba los datos de Galactus. Todo mientras tú y este automata sin rasgos distintivos evitan que nos mate. ¿Entonces tenemos que convocar a un heraldo de destrucción universal devorador de planetas y empujarlo adentro? Eso lo resume todo, Dan reprimió una sonrisa ante la expresión nada impresionada de Tony. A pesar de la biología kriptoniana de Stark, rara vez se aventuraba más allá del laboratorio. Ya era hora de que el futuro Ironman viera un poco de acción, una motivación para crear una armadura para desafiar a los dioses. Silver Surfer y yo deberíamos ser más que suficientes para lidiar con Ego, y K ya ha comenzado los preparativos para lidiar con Galactus. No veo por qué Richards no puede lidiar con este, es tan duradero como yo después de tomar el suero, resopló Tony y se reclinó en su silla. Soltó un suspiro mientras saludaba a los otros científicos en la sala. Parece una exageración obligarnos a todos a completar una sola tarea. Dan sacudió la cabeza y levantó la mano para detener las palabras de Tony. Tanto él como Richards eran los seres más inteligentes que jamás había conocido, pero su progreso en la tecnología celestial fue lento. Lee Febringer One era potencialmente igual de avanzado, creado por un ser que estaba por encima de los celestiales en poder. Esto requerirá que todos trabajen juntos, incluido el resto de la liga, Dan se volvió hacia Namor, quien había permanecido en silencio durante toda la sesión informativa. El ego puede crear guardianas sensibles a los que llama anticuerpos. Tú y el resto de los miembros mayores tendréis la tarea de defender la máquina mientras Tony y los demás trabajan. ¿Qué pasa con Huggernaut? Namor señaló la silla vacía del gigante en la mesa redonda de gran tamaño. Su poder le permitiría defender esta posición por sí solo. Cain tiene otro trabajo en esto, Dan sacudió la cabeza. El poder de Huggernaut había crecido lo suficiente como para unirse a la batalla real contra Galactus. Con el apoyo de los X-Men y los más fuertes de la Orden de Krypton, la defensa aún debería ser bastante fácil. El poder de Logan por sí solo podría ser todo lo que se necesitaba para mantener la línea. El entrenamiento con Stormy y Bear había perfeccionado las ya afiladas habilidades de Wolverine a otro nivel. Su nuevo dominio sobre sus habilidades kryptonianas lo había convertido en uno de los más fuertes bajo el estandarte de Krypton. Entendido, Namor giró los hombros y echó un vistazo al informe en su pantalla. ¿Cuándo empezamos? Sería bueno tener al menos un día para coordinarnos con los primes, necesitarán desempeñar nuestros roles mientras estemos fuera del mundo. Puedes tener tres, Kyle necesitará aproximadamente ese tiempo y yo también, Dan se levantó de su asiento y asintió para despedir la reunión. Tenía sus propios preparativos, salvaguardias en caso de que Ego Galactus mostraran más poder del que esperaba. Nos reagruparemos en la fortaleza, Prime One tendrá una nave lo suficientemente grande como para llevarnos preparados cuando llegue el momento de partir. Mai chasqueó los dedos, señal que interrumpió las palabras del padre. Las escrituras rúnicas se desplegaron a su alrededor, una red de magia dracónica iluminada por estrellas que clavó sus garras en los cielos. Morris tembló debajo de ellos, sacudido hasta la médula cuando su hechizo extrajo poder de su entorno. Levántate. Despierta y defiéndete, la espada en la mano de Mai volvió a convertirse en una hoja dorada cuando el dragón dentro de ella se liberó. Enroscó una perezosa espiral alrededor de su cuerpo, con la mirada fija en los ojos entrecerrados del padre. Ataca y no dejes nada atrás, mano del mundo. El espacio se partió cuando su dragón rugió en sincronía con su encantamiento, roto y recombinado en una enorme mano con garras. Negro como el vacío más oscuro, se extendió desde el abismo y se extendió hacia la expresión sombría del padre. Un segundo brazo atravesó el vacío, con las garras extendidas cuando se unió al primero. El padre levantó las manos, con las palmas hacia afuera, y presionó hacia adelante para liberar una ola de fuerza. La vorágine se dividió contra las garras dracónicas, se partió en pedazos cuando el ataque de Mai drenó el poder de Mortis y lo arrojó a la cara del padre. Has pervertido la voluntad de la fuerza, el trueno resonó mientras las garras chocaban contra las defensas del padre, hoces gigantescas que flotaban a una pulgada de su carne. Con el rostro torcido, luchó por arrebatarle el control de su reino al hechizo de Mai. Este poder no es tuyo para ordenarlo, tu hechizo tiene la herejía en su núcleo. La herejía la definen los fuertes, los ojos de Mai brillaron, llenos de fuego esmeralda mientras vertía su propia energía en el hechizo. Fue suficiente para reforzar lo que había robado del reino y lentamente acercar sus garras a su objetivo. Tu poder está definido por fuerzas externas, fuerza que puede ser robada. Un grito resonó en el aire, arrancado de la garganta del padre cuando un par de garras se deslizaron a través de su cuerpo. Mantenido en su lugar y paralizado por el poder al que servía, sus ojos ardieron cuando Mai apareció ante él. Con la espada levantada y la punta apuntando hacia el corazón del anciano celestial, Mai sonrió. Confías demasiado en la fuerza, Mai presionó el metal afilado como una aguja contra la túnica del padre, sus defensas suprimidas por las garras que se enganchaban a través de sus hombros. Mi magia es sólo una parte de mi fuerza, por eso perdiste, esperar. La voz de Anakin se filtró desde abajo mientras se elevaba en el aire. Con el rostro decidido, inclinó la cabeza hacia Mai, antes de volverse hacia el padre. Estoy dispuesto a aceptar tu oferta, me convertiré en el guardián del saldo. El ojo izquierdo de Mai tembló ante las palabras del joven Skibalker. Había invertido mucho esfuerzo en esta batalla, gastando gran parte de sus reservas para someter al anciano. Anakin podría haber sido más rápido en su decisión y ahorrarles a todos muchos problemas. Bien, suspiró Mai cuando las gigantescas manos que sostenían al padre desaparecieron de la existencia. El celestial cayó ligeramente, antes de recuperarse con la fuerza. Me llevaré a Goku y a Anissa a casa, Merlin se quedará para vigilarte. Trata de no pasar por alto, por favor, devuélvele la gaga a Mortis, el padre se inclinó hasta la cintura, con un nuevo respeto en sus ojos mientras sostenía la mirada de Mai. Ayudará a Anakin a controlar a mis hijos después de que haya ascendido al trono. Ayudaré a Anakin a controlarlos si deciden portarse mal, Mai sacudió la cabeza y guardó su nueva arma en su cinturón. Fue más efectivo que su bastón para magnificar su magia. Más importante aún, potencialmente le daría una ventaja contra Abeloid. Merlin me informará si se salen de control. Un movimiento rápido de sus dedos abrió un portal a casa, lleno del azul de la estrella de Krypton. El cansancio rondaba el borde de sus percepciones, una advertencia de que había llevado sus nuevas habilidades al límite. Me acabo de despertar y ya necesito otra siesta, despierten gente, despierten y vean la verdad. Vestido con una túnica de sacerdote modificada, el sello de la casa de él destacaba en las vestimentas negras como la tinta de la VAD. Hizo un gesto con las manos hacia los hombres con armadura azulado, ambos vestidos con acero gris azulado que honraba el equipo de batalla de Krypton. Superman es el regreso de Dios a la Tierra, un ser tan poderoso que ni siquiera la muerte puede poner una mano sobre sus fieles. Dan sacudió la cabeza mientras el hombre seguía predicando su gloria. Estos cultos a Krypton habían surgido en serio, después de la resurrección de los asesinados por Apocalipsis. Se congregaron alrededor de los museos y otros lugares que se habían abierto para conmemorar sus acciones a lo largo de los años, centrados en mensajes de tolerancia y paz. Este en particular tenía una visión bastante única, respaldada por algún tipo de armadura mágica. Los hechizos sobre sus atuendos no eran familiares, pero parecían recurrir a la fe del usuario y empoderarlo. Dan tomó nota mental de investigar a la VAD y sus hombres, antes de volver a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. La base del Eterno está escondida en una capa de espacio, una ciudad detrás de una ciudad, los ojos de Dan brillaron con energía fantasma, fusionada con su visión kriptoniana para perforar las capas de la realidad. La humanidad había olvidado durante mucho tiempo que existía un hogar de dioses en su patio trasero. Ahora, ¿cómo debo hacer esto?, Dan frunció el ceño mientras exploraba la ciudad montañosa del Eterno. Estaba aquí con la esperanza de poder trabajar con los guardianes inmortales de la Tierra, por lo que sería mejor si mostrara cierta moderación. Si se abría paso hacia el interior, era poco probable que los seres antiguos cooperaran. La tecnología celestial era extremadamente compleja. Sin ayuda externa, las mentes de kripton necesitarían varios años más para desbloquear sus secretos. Los Eternos tenían siglos de experiencia, más que suficiente para proporcionarle a Dan lo que necesitaba. Su ayuda sería invaluable en el esfuerzo por reprogramar la incubadora de Galactus. Supongo que llamaré y espero que estén de humor para recibir visitas, Dan se encogió de hombros y extendió la mano para abrir un espacio en la dimensión espacial oculta. Sus acciones no pasaron desapercibidas ya que más de una docena de Eternos saltaron al cielo en el momento en que atravesó su puerta de entrada. Si no, entonces pasaré al plan B. Alto, ¿quién, Superman? Un pelirrojo musculoso con una espesa y rebelde barba, parpadeó cuando el grupo se acercó a la posición de Dan. Era el mismo tipo que actuó para defender las ciudades de la Tierra durante el ataque de Enshabanur. ¿Qué estás haciendo aquí? Zuras, ¿verdad? Dan extendió su mano hacia el antiguo guerrero, con una sonrisa honesta en su rostro. Independientemente de su mala opinión sobre los Eternos en general, este hombre había hecho lo suficiente para merecer su respeto. Es un placer volver a verte, este lugar está prohibido para todos excepto para los Eternos, apareció Icaris al lado de Zuras, con los ojos entrecerrados mientras evaluaba la energía de Dan. ¿Cuál es el propósito de su intrusión en nuestra casa? Dan ignoró a Icaris, su atención en el interior de la ciudad montañosa y pero avanzada de los Eternos. Otros miembros se acercaban, incluido el hombre que más le interesaba. Fastos, de piel de ébano, maestro inventor y el ser más hábil de la Tierra en lo que respecta a tecnología celestial. Quería agradecerte, Zuras, la mirada de Dan volvió al hombre corpulento al lado de Icaris, con una sonrisa en sus labios. Tus acciones durante el ataque de Apocalipsis salvaron muchas vidas, las acciones de un verdadero guerrero. Icaris frunció el ceño mientras Dan continuaba rechazando su existencia, mientras Zuras le devolvía la sonrisa de Dan con una sonrisa cautelosa propia. El musculoso Eterno se encogió de hombros cuando una docena más de inmortales se elevaron en el aire para unirse a ellos. Fue lo correcto, pero dudo que esa sea la única razón por la que has venido, Zuras colocó una mano sobre el hombro de Icaris para calmar la ira del hombre, con los ojos llenos de la sabiduría de eones. ¿Qué más podemos hacer por ti, Superman? Este es ciertamente un barco interesante, Traun miró alrededor del caos del puente pirata, con las cejas levantadas mientras los miembros de la tripulación bebían licor mientras atendían sus puestos. ¿Estás seguro de que tus agentes de Krypton? Esos homos, enviados por el mismísimo emperador, Shanks sonrió ante la confusión de Traun y chasqueó los dedos hacia su timonel. Pon rumbo a Krypton, nuestro invitado tiene una cita con la señora May, entonces, eres el famoso genio táctico que tanto interesa de Dan L, el capitán Jack se tambaleó y le ofreció una botella de ron a medio terminar al chis. Dime, ¿puedes realmente entender una especie con solo estudiar su arte? Arte, historia, hay muchos factores que permiten a una persona vislumbrar el funcionamiento interno de un pueblo, Traun se echó hacia atrás, lejos del desagradable aliento del pirata borracho. Debo admitir que me sorprende que Krypton empleara un equipo tan, diverso de personas. No somos parte de las fuerzas regulares, más bien un grupo subsidiario al servicio del imperio, se rió Shanks cuando Traun evitó el ronde Jack hizo que el capitán se inclinara hacia el suelo. Agitó una mano y llamó una silla debajo del hombre, antes de que cayera a la cubierta. El emperador Dan L nos encargó recuperarte, ya que actualmente no está disponible. Los superiores en Krypton probablemente estén más en línea con tus expectativas. De hecho, Traun levantó una ceja ante la casual demostración de poder de otro mundo de Shanks. Tus habilidades son similares a las de un Jedi, pero de alguna manera dudo que seas un ex miembro de ese grupo, ¿eres un usuario de la fuerza o algo más? Aquí no hay magia de la fuerza, Shanks sacudió la cabeza mientras la nave pirata compuesta saltaba a la zona fantasma y reaparecía en órbita alrededor de Krypton. Mi poder está más cerca del control del Ki de las fuerzas armadas de Krypton, una manipulación de la energía vital que me permite hacer todo tipo de cosas. Aquí, Traun sacudió la cabeza y desvió la mirada por la ventana central. El sol de Krypton arrojaba un cálido resplandor sobre el puente, mientras el mundo mismo brillaba como una joya prístina. Parece que tengo mucho que aprender antes de poder ser de alguna utilidad para el emperador. No me preocuparía demasiado, y al medio se desplomó sobre el hombro de Traun, con una sonrisa desigual a la vista. Dan L es un tipo bastante relajado y su esposa es igual. Hemos pasado la mayor parte de nuestro tiempo construyendo conexiones con el inframundo y él no se ha quejado de nuestro lento progreso ni una sola vez. Nuestro progreso no es lento, suspiró Shanks mientras se frotaba las sienes. Ya que era la parte más difícil de su nueva existencia, una espina borracha que rechazaba todos sus esfuerzos por frenar su mal comportamiento. No podemos entrar por la fuerza en estas organizaciones, o simplemente se disolverán y se reformarán. Nuestro trabajo es infiltrarnos y controlar a los que están en las sombras, no aplastarlos y obligarlos a esconderse, si, si, Jack se dejó caer en su silla mientras Traun sacudía la cabeza para liberarse, con una sonrisa en sus labios mientras bebía lo último de su ron. Lo importante es que, con la tecnología replicadora de Krypton, el ron nunca se acaba. ¿Quieres que te ayudemos a comprender la tecnología de los celestiales? Icaris se burló, con el rostro torcido en una sonrisa burlancia. Sacudió la cabeza y saludó en dirección a Dan. Semejante cosa va en contra de los principios fundamentales de nuestros principios. Se nos prohíbe compartir el conocimiento de nuestros maestros. En Sabanur es un ejemplo de la razón. Apocalipsis recibió su conocimiento de los propios celestiales, Dan frunció el ceño y entrecerró los ojos cuando el dedo de Icaris se acercó para pincharlo en el pecho. Podría recolectar los recuerdos de En Sabanur, pero eso significaría matar una valiosa fuente de energía cósmica. No te estoy pidiendo que me des todos tus secretos, solo ayuda una vez más en la defensa de la Tierra. Ese Galactus del que hablas, ¿en qué se diferencia de En Sabanur? Zuras se rascó la barba y le levantó una ceja a Dan. ¿Por qué no simplemente destruirlo? Tu poder ha crecido tanto que ya no puedo sentir su límite, ¿es realmente una amenaza tan grande? Él está en línea con los más poderosos de los celestiales, Dan levantó una mano y mostró una proyección de Galactus en el aire. El heraldo de un poder que eclipsa al más fuerte de los dioses del reino, un sirviente de un ser que consume universos sin esfuerzo. El propio Galactus no debía ser subestimado. Sus encarnaciones existían en todos los universos maravillosos, fragmentos que, cuando se reunieran, otorgarían al heraldo del invierno negro fuerza multiversal. Incluso separado y hambriento, todavía contenía poder más que suficiente para amenazar un universo con facilidad. Ridículo, Icarus puso los ojos en blanco mientras se giraba para irse. Nada está por encima de los celestiales, eres un tonto si crees eso, Dan liberó la energía dentro de su cuerpo, una ola de presión que astilló la piedra de la montaña de Olimpia. La actitud de Icarus había llegado al límite de sus pacientes. Soy casi tan fuerte como un celestial promedio, sin necesidad de ayuda externa. Los mejores de ellos están en el nivel más bajo del multiversal, no más fuertes que Kitorak y los de su calaña. Los eternos retrocedieron tambaleándose por el aire, impulsados hacia su hogar en la montaña por la liberación de poder de Dan. Había pasado mucho tiempo desde que soltó el cuidadoso control de su biocampo sobre su fuerza. Incluso Inmóvil, su liberación pasiva de energía amenazaba con desestabilizar este espacio y devolver a Olimpia el reino terrenal. Dan reinó en su exhibición, lo suficiente para que las capas espaciales recuperaran su estabilidad. Icar y Sizuras se recuperaron contra la presión, mientras Fasto sacaba un pequeño escudo del vacío. Resplandeció de color blanco plateado, una barrera que protegía a los eternos más débiles de la fuerza caótica. ¿Cómo te atreves a asaltarnos en nuestra casa? Los ojos de Icaris brillaron con una luz dorada, soles gemelos que Dan siguió ignorando. Insultas a nuestros amos y nos atacas, nos pides que abandonemos nuestro deber jurado de, no me hables de tu deber. Icaris, Dan centró su aura indómita en los hombros del arrogante eterno y suprimió el poder dentro del cuerpo del hombre. Icaris se atragantó, sostenido en el aire por el agarre de Dan mientras sus fuerzas le fallaban. Conozco el verdadero propósito de los eternos y ambos sabemos que no es noble. ¿De qué estás hablando? Fasto se acercó, con su escudo entre Dan e Icaris en un esfuerzo por liberar a su compañero. Su luz plateada chisporroteó, apartada a pesar de los esfuerzos del eterno. Existimos para pastorear a la gente de la tierra, guiarlos por el camino elegido por nuestros maestros y llevarlos a la iluminación, tienes la mitad de razón, Dan sacudió la cabeza mientras comenzaba a tallar un complejo conjunto de runas. Era un hechizo que Merlin le había enseñado hacía mucho tiempo y que solía utilizar en los interrogatorios. Ustedes son los pastores de la voluntad de sus amos, pero ellos no quieren traer la iluminación a la gente de la tierra. La runa final cayó en su lugar con un destello de luz, una ola que desapareció tan rápido como apareció. Los eternos miraron a su alrededor, incapaces de discernir el efecto de su hechizo. No fue diseñado para atacar, solo un giro sutil de las leyes que afectaba una pequeña área del espacio. No es así, Icaris. Dan aflojó su agarre, lo suficiente como para que el eterno pudiera respirar. Esperó mientras el hombre tosía y jadeaba, con los ojos llenos de terror al reflejar la imagen de Dan. Tu amo tiene planes para la tierra, planes que terminan con la muerte de todo ser vivo en su superficie. Tienes razón, el maestro Arisem solo requiere que controlemos a la población desviada hasta el nacimiento, y Icaris cerró la boca con fuerza, con los ojos muy abiertos mientras miraba alrededor del grupo. Y Icaris, ¿qué estás diciendo? Cersei flotó más cerca, a pesar de la presión del aura de Dan. Luego la siguió detrás de ella, con un arma de voz concentrada en sus manos. Arisem nos ha encargado defender a la gente de la tierra, ¿no? Icaris mordió la lengua, los ojos se llenaron de una ira asesina mientras miraba a Dan. Todos los que se encontraban a 10 metros de su hechizo solo podían decir la verdad tal como la conocían, una zona de verdad que a menudo sorprendía a sus prisioneros. Arisem solo se preocupa por el celestial no nacido, escondido en el núcleo de la tierra, Dan proyectó en el aire una imagen del Leviatán dormido, mientras Icaris permanecía en silencio. Se levantará en menos de 50 años, cobrándose la vida de todos los habitantes del planeta mientras lo hace. Tu gran propósito es una mentira, diseñada para mantenerte real hasta que llegue el momento de dejarte a un lado. Imposible Icaris, díselo. Ten ablandió su arma de hasta hacia Dan, con los ojos fijos en el primer eterno. Arisem nunca haría tal cosa, no puede, porque sabe que es mentira, Dan sacudió la cabeza y extendió una mano hacia el eterno que tenía en sus manos, un clon de simbionte en su palma. Mi hechizo impide que una persona diga falsedades, pero esto le obligará a contarnos todo lo que sabe, Anakin es un mocoso, Mai giró los hombros, con el cuerpo sumergido en las llamas del sol de Krypton. Su indecisión la había obligado a hacer todo lo posible, un esfuerzo que socavó la estabilidad de sus cimientos recién formados. Una vez que se convierta en el maestro del equilibrio, será aún peor. Él todavía es joven, al igual que tú desde el punto de vista de mi familia, la voz musical de la hija sonó desde dentro de la llama y obligó a Mai a abrir los ojos. El cabello verde se extendió a su alrededor, el celestial yacía a su lado dentro del fuego solar. ¿Estás seguro de que no permitirás que los demás se unan a él? Mi hermano y yo también deberíamos ser reemplazados, ya es hora de que regresemos a la fuerza. Pueden irse, si quieren, Mai se encogió de hombros y cerró los ojos. Goku y Anisa no eran los mejores candidatos para asumir los roles de hijo e hija, pero si quisieran, ella los apoyaría. También puedes preguntarle a otros dentro de Krypton que podrían desempeñar mejor estos roles, el maestro Kigong y alguien como Maul serían más adecuados para la tarea. HMMM, tal vez, la hija se acercó, hasta que su hombro se frotó contra el de Mai. Puedes presentarme cuando hayamos terminado nuestra siesta, Tena, Fastos, el pánico recorrió el rostro de Ikaris en oleadas mientras el clon simbionte flotaba hacia él. Sus músculos se hincharon, un esfuerzo inútil contra el control del biocampo de Dan. No puedes dejar que me haga esto. Como primer eterno, te ordeno que lo detengas. Habla, dimos que sus palabras son mentira, y moriré tratando de liberarte, Fastos miró a Ikaris con los ojos heridos, el rostro delineado por el dolor mientras la esfera negra se acercaba al eterno atado. Si no lo haces, entonces no eres el hombre al que apoye como nuestro líder. Cersei, Ikaris se volvió hacia los demás, con una desesperación clara mientras continuaba luchando. No puedes dejar que hagan esto, nuestro propósito, el gran diseño de nuestro maestro, no puede ser cuestionado. No puedo creer que sea verdad, Cersei cerró los ojos mientras respiraba profundamente. Cuando volvieron a abrir, la confusión dentro de ellos desapareció. ¿Cuánto tiempo hace que conoce? Desde el principio, Ikaris apretó la mandíbula mientras otra verdad accidental se escapaba. Sus ojos pasaron de Dan a los rostros de sus sombríos aliados. Debemos obedecer a nuestro maestro, Arisem no puede ser, ya es suficiente, Dan envolvió su mano alrededor de la cara de Ikaris y dejó que el clon simbionte se deslizara debajo de la piel del Eterno. No hacía falta escuchar más justificaciones, él mismo sacaría las respuestas. Ahora, cuéntanos la verdad de los planes de Arisem y acabemos con esto. Pensé que habías dicho que todo lo que tenía que hacer era sentarme en tu trono. Anakin tomó los apoyabrazos de piedra y miró al padre y al hijo. Había pasado más de una hora, pero todo lo que recibió fue la instrucción de meditar. Si no fue instantáneo, ¿cómo esperabas obligarme a tomar la decisión? Tú eres el elegido, el padre se encogió de hombros, indiferente a los impacientes de Anakin. Sus ojos permanecieron cerrados, con las piernas cruzadas en postura de Loto mientras flotaba en el aire. Ahora que has tocado el trono, tu despertar es una certeza. No importa de dónde vayas, el equilibrio de la fuerza seguirá. Si tú lo dices, suspiró Anakin mientras regresaba a sus propias meditaciones. Este entrenamiento no fue nada comparado con su agotación. Un espectador aprendizaje con Merlin. Solo esperaba que algo, un maremoto en la fuerza barrió sus palabras, arrancadas de su boca mientras un océano de poder se derramaba en su mente. Llegó con el toque de otra conciencia, algo demasiado vasto para que sus percepciones pudieran captarlo. Una comunicación más allá de las palabras, un conocimiento que se grabó en sus huesos. Por última vez, mantente fuera de mi espacio personal o te devolveré a Mortis, Mai suspiró mientras empujaba a la hija hacia atrás a través de la llama solar. El celestial parecía decidido a pasar tiempo con ella, independientemente de su propio deseo de estar sola. ¿Por qué no va a saber cómo está Anakin o molestas a Anissa y Goku en su cita? Anakin se ha conectado con la voluntad de la fuerza, y jamás se me ocurriría interrumpir a una pareja joven en su noche de fiesta. La risa de la hija suavizó los nervios de Mai mientras regresaban al flujo y altibajos de la estrella. Estoy más interesada en aprender sobre ti y tu esposo. Él está oculto a la fuerza, y ahora tú también has ido más allá de su visión, no voy a contarle mis secretos a alguien que acabo de conocer, Mai sacudió la cabeza para quitarse el cabello de los ojos, demasiado somnolienta para preocuparse cuando el hombro de la hija chocó contra el suyo. Ahora cállate, estoy tratando de dormir, no puedo creer que Ikaris nos haya mentido todos estos años, Tenna miró al simbionte eterno atado que se arrodilló ante Dan como un sirviente. Todo por lo que luchamos ha sido una mentira, no todo, Zuras puso una mano en su hombro y le dio un suave apretón. Los vínculos que forjamos a lo largo de los siglos son reales, al igual que nuestros deseos de ayudar a la humanidad a alcanzar un futuro mejor. De hecho, Fastos devolvió su escudo celestial al vacío y volvió su mirada hacia Dan. El hecho de que Arisem haya sido revelado como un enemigo no significa que no haya un camino hacia el mundo que siempre hemos querido crear. Fastos tiene razón, Cersei asintió con la cabeza, con los ojos fijos en los esclavizados Ikaris. Se sacudió y examinó el rostro de Dan, con una expresión que era una mezcla de dolor y determinación. Superman ha hecho más que nosotros para proteger a la gente de la Tierra. Si nuestros esfuerzos se combinaran, los Eternos tendrían un aliado contra Arisem cuando llegue el momento. Dan asintió ante sus palabras, su atención dividida mientras descargaba la mayor parte de los recuerdos de Ikaris. Generalmente evitaba usar Venom de esta manera, ya que su última experiencia lo dejó con algunos de los rasgos de personalidad de Omni-Man. El conocimiento del Eterno valía el riesgo y su mente era mucho más fuerte que antes. Los Eternos son bienvenidos a unirse a la Orden de Krypton, o incluso a la Liga de la Justicia, terminó Dan comprimiendo los nuevos recuerdos en un rincón protegido de su mente, sus emociones selladas detrás de un velo de runas. En cuanto a Arisem, ya tengo un plan para él y los de su especie. Con tu ayuda, nuestra victoria será segura. El conocimiento de Ikaris confirmó las sospechas de Dan. Esta tierra estaba cubierta de tecnología celestial del más alto nivel, escondida detrás de escudos que bloqueaban los ojos incluso de los dioses del reino. Era la fuente de las habilidades de resurrección del Eterno y la clave para la creación del Celestial no nacido. Estoy dispuesto a unirme a Turiga, Zuras se tocó la barbilla, con los ojos empañados mientras consideraba su camino. Pero me gustaría conservar la libertad necesaria para gestionar a los Eternos en ausencia de Ikaris. Será necesario realizar muchos cambios si nuestra sociedad quiere salir a la luz. Hace mucho que tengo interés en esa orden tuya, Fastor se acercó a Zuras, con una sonrisa cansada en su rostro. La tecnología que habéis escondido en la Antártida es muy interesante. A mí también me gustaría unirme, Cersei inclinó la cabeza, un gesto que Dan evitó con un gesto de la mano. Hace mucho que quiero reunirme con Supergirl, así que seguiré al maestro Zuras a la Liga de la Justicia. Muy bien, sonrió Dan, su alegría tenía más que ver con el contenido de sus nuevos recuerdos que con los aliados que había ganado. Ikaris tenía un conocimiento detallado de la tecnología celestial, suficiente para que Dan pudiera crear sus propias cámaras de resurrección. Ven a tu propio ritmo, tengo trabajo que hacer, Dan miró a Ikaris y luego a los Eternos. Preferiría mantener al hombre bajo su control directo, pero si exigieran su liberación bajo su custodia, lo permitiría. El mayor valor del Eterno ya había sido entregado, el resto era un bono innecesario. Puedes quedártelo, Tena frunció el ceño ante la inexpresiva Ikaris mientras se acercaba al lado de Fastos. Me uniré a la orden, parece tener regulaciones más flexibles que la Liga. Con una sonrisa en su rostro, Dan les dio a los Eternos un último asentimiento antes de teletransportar a Ikaris y a él mismo a la órbita alrededor del mundo natal de los Cree. Venom podría darle un buen uso al hombre en la galaxia mayor, mientras Dan reunió a Stark y Richards para implementar la tecnología de resurrección. Debería ser posible terminar dentro de dos días, o antes si las cosas van bien, Dan dejó atrás a Ikaris y regresó a los cielos de la Tierra. Es posible que necesitemos retrasar un poco el plan, pero las fuerzas de Krypton tendrán una red de seguridad en nuestras batallas con Ergo y Galactus, entonces, ¿estuviste presente cuando la humanidad evolucionó por primera vez? Los ojos de Tony brillaron cuando Fastos manipuló su prototipo con una ola de poder cósmico. Durante los últimos tres días, Dan, Tony y Richards centraron sus esfuerzos en replicar la cámara de resurrección modificada de Apocalipsis. ¿Cómo fue eso? Apestoso, Fastos entrecerró los ojos mientras mordía la comisura del labio, concentrándose en las profundidades de la cápsula de resurrección reensamblada de En Sabanur. Y tedioso, ¡ay! El Eterno sonrió y chasqueó los dedos, un movimiento que colocó el componente final en su posición. El laboratorio se llenó con un breve destello de luz, seguido de un suave zumbido. Dan le dio una última mirada a la complicada construcción, satisfecho con los resultados. Mientras un ser emparejara su conciencia con la máquina, la tecnología celestial recolectaría y almacenaría su alma al morir. Un nuevo cuerpo crecería y el soldado caído de Krypton renacería de nuevo, menos sus años de energía solar. Excelente trabajo, Dan le dio una palmada en el hombro a Fastos y le devolvió la sonrisa. Ahora, incluso si alguien perdiera la vida, no sería el final para ellos, siempre y cuando estuvieran emparejados con una de estas máquinas. Combinado con los esfuerzos del Prime, hemos integrado una buena cantidad de tecnología celestial en Krypton. La nave modificada debería estar lista dentro de las próximas 12 horas, y luego comenzará nuestro asalto al planeta viviente. La gente de Krypton tiene una sociedad muy interesante, la hija rozó con las yemas de los dedos las ramas superiores del árbol del mundo de Krypton, ahora lo suficientemente alto como para que sus hojas revolotearan en el vacío del espacio. Cada mente está enfocada en el mejoramiento del conjunto, sin embargo, todos te consideran a ti y a tu esposo como dioses, me recuerda los días en que mi familia era más activa en la galaxia. ¿Por qué te retiraste en primer lugar? Mai suspiró mientras descendían hacia el océano simbionte, donde billones de hijos de Venom disfrutaban de la fuerza vital de Yggdrasil. La hija todavía se negaba a desaparecer, a pesar de los mejores esfuerzos de Mai para persuadirla de que se fuera. Los celestiales tenían un control firme sobre la galaxia, pero luego tú desapareciste. ¿Fue realmente por culpa de Avelot? La hija se estremeció levemente ante la mención de su madre caída, con los brazos hacia adentro mientras se abrazaba a sí misma. El silencio se extendió entre ellos, hasta que Mai se acomodó en una de las ramas inferiores del tamaño de una calle de Yggdrasil. Tu padre se sintió casi tan poderoso como ella, Mai le indicó a la hija que se uniera a ella y tomó asiento en la corteza cubierta de musgo. La luz del sol se filtraba a través de las hojas de arriba, un mundo de esmeralda y azul que siempre la ponía de mejor humor. Seguramente juntos podrían haberla derrotado, pero eligieron encarcelarla y huir del imperio que habían construido, ¿por qué? Nuestro poder es grande, pero sólo cuando nuestras acciones están en línea con la voluntad de la fuerza, la hija se colocó junto a Mai, con los ojos nublados por los recuerdos del pasado. Abelot no tiene tales restricciones y la fuerza exigió que la dejáramos vivir. Nos retiramos por las mismas razones, la fuerza le envió a padre una visión, una vez que mostró tragedias y continuamos expandiendo nuestra influencia sobre el mundo mortal. Aún más mandamientos de la fuerza, Mai sacudió la cabeza. Todo volvió a la voluntad de la fuerza, incluso las acciones de los seres más poderosos de la galaxia. No puedo entender su razonamiento. Dan y yo conocemos el futuro que crean sus acciones, una galaxia que nunca se eleva más allá de su pasado, esa es su intención, la hija se encogió de hombros, con una sonrisa triste en su rostro mientras una mariposa vibrante se posaba en su mano. Desarrollar demasiado el mundo mortal atrae atención no deseada, más ahora que nunca. Hay amenazas mayores que abeloten el vacío más allá de las estrellas, me recuerdas a mi hijo, una voz femenina resonó dentro de la mente de Anakin, impulsada por la vorágine de poder que conectaba con el punto central mismo de la fuerza. Lleno del deseo de cambiar el orden natural, pero demasiado miope para ver la locura de ese deseo, Mortis se desvaneció a su alrededor, reemplazado por un tranquilo resplandor blanco. Nupes luminosas ondeaban en todas direcciones, iluminadas a contraluz por una fuente de luz distante. Anakin respiró hondo y calmó la emoción en su corazón. Este nuevo poder fue casi suficiente para cerrar la distancia entre él y May, a pesar de su naturaleza condicional. Mientras sus acciones estuvieran en línea con los deseos de la fuerza, estaba seguro de que podría igualar a cualquiera en Krypton golpe por golpe. Pensamientos de violencia y dominación, otra similitud más con mi hijo descarriado, susurró un suspiro a través de los radiantes bancos de nupes en respuesta a sus pensamientos internos. Aquello a quien llamas May todavía está más allá de ti, y su poder nunca frenará su avance. Es mejor que compitas con tu yo pasado, superando al yo de ayer en cada paso. ¿Quién eres? Anakin apartó su atención del poder de su cuerpo y la giró hacia la voz. ¿Por qué sabes lo que estoy pensando? Además, mi propio crecimiento es tan rápido como el de May. Ella simplemente tuvo tiempo extra para desarrollar su poder, tanto May como su marido tienen un potencial que no puedo imaginar, mucho más allá del tuyo, las nupes ante él se transformaron en un rostro vagamente femenino, más alto que una montaña y rodeado por la fuente de luz que los rodea. En cuanto a quién soy, podrían considerarme como la primera madre, la que vino antes de Abelot y dio a luz tanto al hijo como a la hija. Otro celestial, Anakin frunció el ceño mientras estiraba el cuello hacia arriba. La entidad era tan enorme que tuvo que mover la cabeza solo para apreciar todas sus características. Una mujer joven, de apariencia no mayor que May, medio escondida detrás de un velo de nubes. ¿Cómo puede ser la voluntad de la fuerza? Incluso el padre describe la voluntad como algo instintivo, consciente pero indefinido, sus avatares me olvidaron hace mucho tiempo, un sacrificio necesario que se hizo para mantener a todos los miembros de mi familia a salvo, los gigantescos labios de la madre se alzaron en una sonrisa triste, un movimiento que disipó suficiente niebla para que Anakin pudiera vislumbrar mejor sus rasgos. Incluso tú lo olvidarás, una vez que esta visión se desvanezca y nuestra conexión se haya completado. Para el mundo mortal y todos los que viven en él, soy menos que un sueño. ¿Qué es este lugar? Anakin negó con la cabeza. Le creyó a la mujer titánica, pero dudaba que alguna vez pudiera olvidar la belleza de su rostro medio oculto. Puedo sentir a mi madre aquí, y a Mai, la fuerza vital familiar de todos los que conocía flotaba a su alrededor, mezclada con las nupes como serpentinas en la fuerza. Merlin, Tom, incluso Vato y los demás que había conocido en Tetóine. Inumerables seres que había conocido y muchos más que nunca había encontrado, todos representados dentro de la luz de su entorno. Este es el verdadero núcleo del reino más allá de las sombras, el punto central de la esencia de la fuerza cósmica, se levantó la madre, con el cuerpo dorado liberado de las garras de las nupes mientras movía alrededor de ellas. El origen de nuestro multiverso y la fuente de todas las cosas, debemos darnos prisa, el hambre de mi amo crece con cada momento, Silver Surfer miró hacia el vacío distante, hacia una llamada que sólo él podía escuchar. Muy pronto, vendrá a mi ubicación sin necesidad de convocarlo, Dan asintió y examinó la fortaleza de abajo. Los últimos participantes de la misión estaban en la fila para registrarse en un árbol de génesis convertido. Fusionado con la tecnología de la resurrección, tomaría prestado el poder de las máquinas celestiales dentro de la Tierra para revivir a todos los que registraran su código genético. Estarán listos en menos de 20 minutos, Dan volvió a concentrarse en el Surfer y en el poder levemente inestable dentro del cuerpo del Herald. Ambos no habían podido obtener los beneficios de la nueva máquina, su ADN era demasiado complejo y tenía mucha energía para que incluso la tecnología celestial pudiera procesarlo. ¿Y tú? Tu energía nos lo anunciará a Ego si no puedes controlarla. La llamada de Galactus es imposible de resistir, el surfista sacudió la cabeza, con las manos apretadas mientras reprimía mejor su poder. Pronto me veré obligado a enviar una baliza que él pueda seguir, un dispositivo de seguridad que me impida escapar. Espera un poco más. Una última mirada mostró que Logan tenía a los últimos miembros del equipo en camino a la recién construida nave espacial celestial barra Kriptoniana. Dan se giró hacia el este y le indicó a Silver Surfer que lo siguiera. Ven, recojamos a Hugger Nautico lo cémonos en posición. Para cuando estemos listos, los demás estarán esperando nuestra señal. Encantado de conocerla, señorita, Kiron inclinó la cabeza hacia la hija, con la mano extendida a modo de saludo mientras la sondeaba con fuerza. Ella se rió mientras se sacudían, su cabello verde desplegado a su alrededor como un velo. Solo hemos sido conocidos por nuestros títulos, la hija soltó la mano del ex-head y volvió su mirada hacia la mujer a su espalda. Ambos pueden llamarme hermana mayor, si encuentran que la hija es incómoda. ¿Quién eres? Bastila se estremeció ante las observaciones de la hija, abrumada por su presencia en la fuerza. Es como si hubiera un vórtice dentro de ti, un nexo del lado luminoso que sigue cada uno de tus movimientos, nuestro invitado es miembro de la raza celestial, los mismos que provocaron la construcción de la forja estelar, Mai tocó el hombro de la hija y la mujer reinó en su poder. Estamos aquí para ver si el maestro Kidon está interesado en asumir un nuevo título, el maestro de la luz, guardián del lado luminoso de la fuerza. Parece ser una buena elección, la hija volvió a concentrarse en la energía pacífica que inundaba el cuerpo de Kidon. Tu talento es más que suficiente, y tienes un fuego solar similar al de Mai y su marido. Un cuerpo tan poderoso te será de gran utilidad si esperas invocar todo el poder del lado luminoso y sobrevivir, no estoy seguro de lo que quieres decir, pero si Lady Mai tiene una tarea para mí, entonces estoy más que dispuesto a aceptarla, los labios de Kidon se curvaron hacia arriba en una suave sonrisa mientras se volvía hacia Mai. Nuestra campaña de reclutamiento en el templo fue como se esperaba, con varias docenas de miembros de la generación más joven desertando a la causa de Krypton. Excelente trabajo, Kidon, asintió Mai, con sus sentidos extendidos para escanear el mundo en busca de recién llegados. Los encontró dentro del templo de la Orden Krypton, ya bajo las instrucciones de Bergeret. En cuanto a que esto sea una tarea, esta es una elección que debes tomar por tu cuenta, si te niegas entonces podemos encontrar a otro que asuma la responsabilidad. No soy alguien que deseche una responsabilidad, especialmente una tan misteriosa, la mirada serena de Kidon se encontró con la de la hija sin inmutarse, el rostro volvió a una expresión más seria. Cuéntame más sobre esta oferta tuya, nunca me acostumbraré a este simbionte, Jujgernaut se tocó la capa roja y negra de su piel, indiferente a las quejas del simbionte. Me siento como si estuviera corriendo desnudo sin mi casco habitual. Es más efectivo que esa cosa engorrosa, Dan sacudió la cabeza y miró un planetoide en la distancia. Ego no se dio cuenta de su acercamiento, pero eso solo duraría un tiempo. Prepárate para el salto final y recuerda, Ego necesita permanecer vivo o la trampa no tendrá un cébolo suficientemente fuerte. La energía cósmica que había cosechado de Apocalipsis palidecía en comparación con el brillo radiante que existía dentro del núcleo de Ego. El mundo viviente sobresalía como un faro, lleno de un poder al que Galactus encontraría difícil resistirse. Si todo iba según lo planeado, Ego sobreviviría para convertirse en otro generador de energía cósmica, encerrado dentro de la zona fantasma una vez finalizado su trabajo. De lo contrario, su sacrificio les daría tiempo para completar el aspecto más importante de su misión. Lo sé, lo sé, no destroces el cerebro desde el centro, ni la máquina que está al lado, Huygernaut se hizo crujir el cuello y apretó los puños con un ruido sordo que atravesó el vacío. Sigamos con esto ya. Dan puso los ojos en blanco mientras los teletransportaba a la superficie Ego con un movimiento de su mano. Antes de que el planeta viviente pudiera responder, Huygernaut golpeó el suelo con ambos puños, una liberación de fuerza que abrió una profunda grieta en las profundidades del mundo. Los tres cayeron al barranco sin fondo, mientras un portal fantasma se abría detrás de ellos. Guiada por la mano de Prime Zero, una fragata kriptoniana saltó directamente a la atmósfera. Poderosas armas de energía liberaron una nube de plasma blanco azulado desde su casco, dirigida hacia los bordes del agujero de Huygernaut. ¿Quién se atreve a invadir mi superficie? La tierra alrededor del abismo se dobló hacia arriba, repelida por el bombardeo del barco mientras se deslizaba hacia adentro. Criaturas repugnantes, y un avatar de Kitorak, ¡qué divertido! Sin embargo, uno de ustedes tiene un cuerpo de lo más inusual. Una ola de fuerza telequinética envolvió a Dan y la empujó hacia atrás desde su cuerpo con una flexión de su biocampo. Huygernaut asestó otro golpe, una explosión de fuerza carmesí que se hundió cada vez más en el núcleo. Un golpe más y el núcleo del planeta quedaría expuesto, pero la arrogancia de Evo lo tenía concentrado en la biología de Dan. Tú, el que tiene la S en el pecho, un remolino de polvo se transformó más adelante, tomando la forma de un amable anciano. Agitó una mano y Huygernaut fue arrojado contra la pared, envuelto por piedra que se había vuelto más carne que roca. Detente un momento y déjame mirarte más de cerca. Lo siento, no hay tiempo para charlar, el calor surgió de los ojos de Dan, rayos gemelos de voz radiante que vaporizaron el avatar de Evo y continuaron expandiendo el túnel que tenía delante. Necesitaban llevar a Stark y al otro dentro del Liffebringer One enterrado lo antes posible. Tenemos negocios abajo. La visión de calor se expandió, una llamarada que consumió una docena de kilómetros de piedra viva. Necesitarían cada segundo para adaptar la incubadora a sus propios fines. La energía de Silver Surfer se volvió cada vez más inestable, una señal de que Galactus llegaría pronto. Tonto, como espero de los mortales, se reformó Evo, colocado entre su núcleo y el enfoque de Dan. El poder cósmico se filtró detrás de él, infundido en el avatar como combustible para el fuego. Primero te mataré, luego crearé nueva vida a tu imagen rota, Dan apareció ante el avatar, con el puño enterrado en su cráneo. El golpe destrozó el cuerpo falso y abrió la recta final entre él y su primer objetivo. Un destello de plata pulida, el borde de una enorme estructura metálica, apareció en el túnel que tenía delante. Un destello final de su visión de calor expuso una porción de la entrada de gran tamaño del Liffebringer, una puerta con forma de iris del tamaño de un pequeño continente. Crimson explotó detrás de ellos, una lluvia de piedras rotas expulsó a Juggernaut hacia su objetivo. Dan sacudió la cabeza mientras el luchador limpiaba la última piedra en su camino, su atención se volvió hacia el núcleo de Evo. Entonces, has venido por la máquina, docenas de Evo surgieron de la roca fragmentada, formada a partir de la piedra del mundo e infundida con poder cósmico. No eres el primero en codiciar su poder, pero pertenece a... Dividido en docenas de imágenes residuales, Dan masacreó a los avatares antes de que Evo pudiera terminar su frase. Silver Surfer avanzó, con las manos extendidas para liberar una ráfaga de poder cósmico. La luz plateada cortó otra capa de piedra, apuntando hacia el núcleo del planeta. Un resplandor azul se elevó para bloquear el asalto, la energía cósmica de Evo en plena exhibición mientras moldeaba la roca fragmentada en innumerables gigantes. Esta vez el mundo viviente no se guardó nada, cada uno de sus avatares estaba repleto de poder. Deja de interrumpirme, pequeña criatura ignorante. La voz de Evo tronó desde mil bocas, llena de una rabia creciente. Me mostrarás el respeto que yo, mi respeto está reservado para los dignos, Dan expandió su biocampo rápidamente, envolviendo a los gigantes cósmicos antes de que pudieran dar un paso. Esta batalla tenía que ser rápida, no tenía tiempo para el monólogo de una ególatra importante. No cumples con el estándar, ni siquiera cerca, apúrate, Stark, Logan se abalanzó sobre la superficie del Liffebringer, con las garras extendidas para destrozar una legión de brutos con cabezas poligonales. Más aparecieron para reemplazarlos, extruidos del techo de piedra de arriba como frutas repugnantes. Estas cosas son débiles, pero no superan en número un millón de veces, un gruñido escapó de sus labios cuando un anticuerpo más voluminoso se apoderó de sus muñecas. Bordeado por un brillo azul, este guerrero era mucho más fuerte que los demás. Estampó su cabeza octogonal en la cara de Logan, con la rodilla levantada para quitarle el aliento de los pulmones. El rojo brotó de sus ojos, un calor brillante que dividió el anticuerpo por la mitad. Logan dejó a un lado los restos y dejó que su visión de calor se lanzara de un objetivo a otro. Miles cayeron, convertidos en cenizas antes de que otro enemigo poderoso cayera desde arriba. Cuidado, hay ovejas más fuertes. La voz del amor resonó en el campo de batalla mientras partía un anticuerpo de tono azul por la mitad en la cintura. Cada vez son más fuertes, este último estuvo cerca del pico de un mutante de nivel alfa. Logan se deslizó alrededor de los brazos de su oponente, con las garras profundamente clavadas en su pecho. El anticuerpo ignoró la herida y extendió las manos para cerrar el cuello del Wolverine. Con un gruñido en los labios, Logan arrastró un par de garras hacia arriba, a través de las costillas y hasta la garganta. Torcidas hacia un lado, las garras cortaron la cabeza de la criatura y le robaron la vida. Namor tenía razón, este último era más poderoso. Si crecieran a medida que los mataban, esta batalla se volvería peligrosa para todos menos para los más fuertes. Cualquiera que esté por debajo del nivel alfa debe retirarse a la entrada, reforzar la guardia de la puerta y mantener alejado a cualquiera que pase nuestra línea, Logan arrojó el cadáver salvaje a la masa de guerreros que lo rodeaban y trazó una línea de destrucción. Cal, cara, tendremos que tomar la delantera junto al resto de los kriptonianos. De acuerdo, Cal barrió sus manos y dirigió una ola de llama negra sobre las fuerzas enemigas, sus ojos llenos del poder tomado de la zona fantasma. Muchos de estos empoderados ya están en niveles planetarios o por encima de ellos, es posible que tengamos que llamar a Storm y idear si esto continúa aumentando. Logan se estremeció ante la mención de sus nombres de maestros. Estuvieron esperando, justo fuera del sistema para actuar como refuerzos si las cosas se salían de control. El tiempo que había pasado con los dos animales lo humilló. Nunca, en todos sus palos, si hubiera estado cerca de una victoria contra cualquiera de ellos. Ya veremos, Logan dividió en dos otro anticuerpo azul, sus esfuerzos se redoblaron cuando visiones de sus batallas contra la pareja de perros y gatos pasaron por su mente. Tenía que esforzarse en cada acción, perfeccionar sus habilidades para poder sorprenderlos la próxima vez. Por ahora, las cosas parecen estar, una nueva estrella nació de la superficie rocosa de arriba, un anticuerpo dos veces más grande que sus compañeros. Se despegó del techo y desapareció en un movimiento borroso, solo para reaparecer frente a Logan. El tiempo se ralentizó y Wolverine se encontró en una carrera contra un puño del tamaño de un torso. Sus garras avanzaron poco a poco hacia arriba, demasiado lento mientras los nudillos golpeaban su cara con el peso de las montañas. La carne se convirtió en vapor bajo la fuerza del golpe, el cráneo simbióticamente metalizado de Logan expuso el aire. Lanzado hacia atrás, delante de una onda de choque que derribó los anticuerpos normales como si fueran hojas, Logan se encontró en un par de brazos de gran tamaño. Bucky sonrió ante su rostro que se curaba rápidamente mientras lo dejaba en el suelo y se giraba para enfrentar a su atacante. Me enfrentaré a este en el primer asalto, viejo, Bucky hizo crujir los nudillos y abrió los labios en una sonrisa de Cheshire. Su piel se partió y se reformó, su verdadero rostro se reveló cuando espolones óseos se abrieron paso desde sus articulaciones. Te sientas con el resto de los ancianos y cuidas tus heridas. Aún no he terminado, chico, Logan puso sus ojos regenerados en blanco y se puso de pie de un salto, concentrándose en el enemigo de gran tamaño que aún estaba en la distancia. Mantuvo su postura de golpe, como una marioneta esperando ser movida a la acción. Quizás necesitemos trabajar juntos en esto, ¿cómo se siente? La voz del padre irrumpió en los pensamientos de Anakin como una ola. Volvió a la realidad, seguro de que había olvidado algo muy importante. Todo el poder de la fuerza ahora está conectado contigo y con mi tiempo como guardián del equilibrio si finalmente termina. ¿Cómo es tu vida, viejo? El hijo levantó la mano, envuelta en un relámpago carmesí. Ahora que has renunciado a tu poder, finalmente puedo vengarme de los miles de años que me has mantenido encerrado en este lugar. Cálmate, Anakin agitó su mano y el poder del hijo se agotó, barrido a un lado cuando el poder de la fuerza misma presionó contra él. Puede que haya perdido su poder, pero tú no has subido a la cima de la pila de perros. Ahora cállate y siéntate, o probaré mi nueva fuerza contigo, gritos violentos resonaron desde las entrañas del planeta cuando Dan comprimió los avatares gigantes de Ego en esferas del tamaño de un puño. La energía cósmica dentro de ellos fue desviada hacia la zona fantasma, purificada de la contaminación de Ego y almacenada con el resto del poder cósmico acumulado por Dan. Démonos prisa, Logan y los demás están siendo probados por la capacidad de adaptación de los anticuerpos, Dan agitó su mano y arrastró a Huggernaut hacia adelante, con Silver Surfer a su lado. Cuanto antes bloqueemos la conciencia de Ego, antes podremos limitar su capacidad para reforzar sus defensas automatizadas. El surfista asintió y lanzó otra ráfaga de poder cósmico, dirigida directamente al núcleo de Ego. Rompió el tramo final de Roca y reveló un resplandor azul brillante, rápidamente bloqueado de la vista cuando el mundo viviente formó un único y gigantesco avatar. Ustedes, los invasores, pagarán, los reduciré a sopa genética, luego cazaré sus mundos natales y los consumiré para restaurar lo que he gastado en esta batalla, Ego lanzó un pulso de fuerza que Huggernaut contrarrestó con un solo golpe. ¿Cómo es que sois tan poderosos? ¿Qué vendetta tenéis contra mí? Por más asqueroso que seas, no nos has hecho nada directamente, Dan dejó que su biocampo envolviera el avatar y el núcleo de Ego, un agarre que detuvo el flujo de energía cósmica y trajo quietud a la roca que los rodeaba. Solo necesitamos un cebo que sea demasiado delicioso para dejarlo pasar, y tú cumples los requisitos. Cebo, el núcleo de Ego tembló en el alcance de Dan, su voz estaba llena de rabia e indignación. Soy Ego, la inteligencia más grande y poderosa de todo el infinito, no el cebo para alguna trampa de formas de vida primitivas. Dan se encogió de hombros y apretó el núcleo con fuerza suficiente para convertir al avatar en polvo. La roca hizo lo mismo, se alejó para revelar el cerebro azul luminoso que se encontraba en el interior barricado. Ahora era el momento de probar la primera incógnita de su plan. ¿Qué piensas, veneno? Dan colocó una mano sobre el tejido expuesto, mientras el simbionte exploraba la estructura desconocida. ¿Podrás controlarlo o debemos pasar al plan B? Podemos controlarlo, pero no con un clon, el veneno se extendió sobre su piel, perturbado por la fuerza mental de Ego. ¿Debemos fusionarnos con él directamente, cosechar su voluntad con nuestros propios dientes, entonces hazlo, asintió DNA y el simbionte se separó de su cuerpo por primera vez desde su fusión inicial. Su negro original estaba salpicado de diminutos puntos de oro, un cielo estrellado reflejado en el líquido aceitoso. Cuidado, tu vida vale más que el éxito del plan. Tendremos precaución, la siempre presente voz de Venom desapareció de su mente cuando el simbionte se enterró en el cerebro de Ego y se separó por completo del cuerpo de Dan. Era una sensación extraña, como si hubiera perdido un miembro que usaba constantemente. El núcleo se retorció en su agarre, una vibración que requirió un verdadero esfuerzo para contener su biocampo. Dan frunció el ceño mientras Ego rugía de terror, enfrascado en una batalla por su alma. Cuando Venom se infiltró en sus células, la energía cósmica que era su única defensa perdió su capacidad de impactar al simbionte. Todo lo que se interponía entre Ego y su muerte inminente era el formidable intelecto que el mundo viviente había cultivado a lo largo de Ones. Los gritos del planeta se hicieron cada vez más silenciosos, ahogados por un silbido creciente que Dan reconoció bien. Somos veneno. La voz de Venom, superpuesta por la de Ego, surgió desde el núcleo. El cerebro se oscureció, de un azul medianoche que brillaba con una luz negra. Los restos del conocido como Ego se han retirado a los límites de la conciencia, lo cazaremos y lo consumiremos. Ya veremos, Bucky hizo un gesto a Logan para que retrocediera y se acercó al anticuerpo dominado, con los puños levantados en una postura de combate relajada. Déjame hacer una ronda o dos primero, luego podrás saltar si es necesario. El anticuerpo azul eléctrico se enderezó desde su postura de ataque, con su cabeza octogonal inclinada sobre su figura hinchada y musculosa. En un momento estaba allí, al siguiente estaba frente a Bucky, con el puño plantado en el pecho del mutante kriptoniano. Sonó un trueno, seguido de una ola de fuerza bruta que barrió el polvo del aire. Bucky se tambaleó hacia atrás, apenas movido por el golpe desbloqueado. Inclinó la cabeza y agarró la muñeca del anticuerpo, con el brazo echado hacia atrás mientras su boca se abría en una horrible sonrisa. Tú eres fuerte, pero yo soy más fuerte, el poder surgió del cuerpo de Bucky, un huracán de fuerza indómita que hizo caer al anticuerpo de rodillas. Si te mato, aparecerá una versión más poderosa de ti. Los espolones óseos de sus nudillos se estrellaron contra el cráneo octogonal del anticuerpo, un golpe que hundió el hueso y expulsó su contenido al cielo. Bucky le dio a Logan una sonrisa, antes de volver a mirar al techo. Había detenido la producción de anticuerpos normales, mientras una oleada de poder crecía desde el útero rocoso. Una luz azul, más brillante que una estrella, brotó de la piedra y quemó las espaldas de los pocos anticuerpos que quedaron. Se derritieron y fluyeron hacia arriba, absorbidos por el resplandor y convertidos en una apariencia mucho menos de dieme. Claro como el cristal y sin rasgos distintivos, se acerraba al techo y evaluaba el campo de batalla debajo. Este es diferente, Kyle flotó al lado de Bucky, con cara pisándole los talones. Ambos kriptonianos miraron cautelosamente a la figura, en guardia mientras Bucky doblaba sus rodillas. Tiene una mente, la misma que la de los avatares con los que dan el lucho antes de llegar al núcleo. No soy ningún avatar, invasor, resonó la voz de Ego desde el interior de la estatua, su figura visible dentro de su forma transparente. Lo llevaba como un títere, con los ojos fijos en la máquina que tenían detrás. Hazte a un lado y te dejaré vivir, todo lo que necesito es el Liffebringer, antes de que ese simbionte maldito, cállate y muere. Bucky saltó hacia el avatar de Ego, con las manos extendidas para golpear mientras acortaba la distancia. Antes de que pudiera parpadear, el avatar extendió la mano y lo golpeó hacia abajo, los huesos se rompieron y se dislocaron mientras aplastaba la superficie del Liffebringer. Eres tan grosero como tu maestro, resopló Ego mientras caía del techo y aterrizaba sobre la forma rota de Bucky. Todos ustedes están tan decididos a interrumpir, el negro surgió del centro del avatar de Ego, acompañado por el grito agonizante del planeta viviente. El cuerpo de cristal parpadeó, se deformó y retorció hasta que sus rasgos adquirieron una forma familiar. Venom rugió de satisfacción, con los brazos extendidos hacia el techo mientras enseñaba los dientes al mundo. No hay forma de esconderse de nosotros, pequeño planeta tonto, Venom hizo crujir su cuello y lanzó una mirada desdeñosa al resto de las fuerzas de Krypton. Somos Venom, el simbionte más fuerte de todos. El resplandor negro de Venom se fusionó con la piedra de arriba, una ola de oscuridad que se extendió en todas direcciones. La energía del simbionte convirtió el planeta en más células suyas, quitándole el refugio final que tenía Ego. El mundo viviente lanzó un último grito desesperado, que su voz fuera tragada por el silbido de satisfacción de Venom. El núcleo se quedó quieto en su alcance, el cerebro de Ego ahora se tiñó de un negro con motas doradas. Dan lo soltó y miró la piedra que los rodeaba. Todo estaba formado por el verdadero cuerpo de Venom, moldeado a la imagen de un mundo. ¿Lo tienes bajo control? Dan miró hacia arriba, donde la batalla había llegado a su fin. Parece que has logrado detener los anticuerpos, ¿cuánto de Ego queda? Queda una chispa, enterrada dentro de una fortaleza demasiado grande para que yo pueda escalarla, Venom formó un avatar voluminoso y examinó sus manos. No puede recuperar el control, pero si dejamos su cuerpo, éste saldrá a la superficie y restaurará su mente. Bastante bien, Dan se volvió hacia el surfista, cuya piel ahora brillaba con un poder cósmico apenas reprimido. ¿Cuánto tiempo más podrás aguantar? Minutos, después de eso sabrá mi ubicación, Silver Surfer se estremeció cuando una ola de energía escapó de su control y pulsó en el aire. Deberías ir y ayudar a Tony y los demás en la conversión del Lefebringer. Yo permaneceré en órbita y me prepararé para la llegada de mi maestro. ¿Cómo va la conversión, Stark? Dan flotó hacia la entrada de gran tamaño del Lefebringer, con la mirada fija en las complicadas capas de componentes dentro de las entrañas de la máquina. La tecnología alienígena era similar a una creación celestial, llena de bolsillos interdimensionales y espacios dimensionales ricos en energía. ¿Tenemos menos de cinco minutos antes de que llegue nuestro invitado, estaremos listos para recibirlo o tendré que ganarnos más tiempo? Esto es complicado, Rehe, tenemos que centrarnos en la matriz energética, no en los subsistemas externos. Los ojos de Tony parpadearon detrás de los párpados cerrados mientras escaneaba los datos provenientes del núcleo del Lefebringer. ¿Necesitamos abrumar el sistema de control de IA, o seguirá deshaciendo todo nuestro trabajo, si dejamos los subsistemas desatendidos, la IA seguirá evadiendo nuestros esfuerzos, Richards hizo caso omiso de las quejas de Tony y continuó su trabajo. Una vez que haya aislado sus rutas de escape, podremos centrar nuestra atención en el sistema operativo central. Dan sacudió la cabeza y dejó a la pareja con su debate. Lo resolverían entre ellos, pero parecía que Galactus tendría que detenerse. Sin Venom, su capacidad para interactuar con las máquinas se redujo gravemente, pero de todos modos amplió su biocampo. La estructura física del Lefebringer se abrió a sus percepciones, acunada en el alcance de su biocampo. Una ligera infusión de energía fantasma y el sistema de energía cargado dimensionalmente quedaron al descubierto ante él. Parecía diseñado para extraer energía del entorno y luego almacenarla dentro de burbujas de espacio distorsionado. Es un diseño brillante, Dan trazó el camino de la energía, un circuito que tocaba cada centímetro de la máquina. El Lefebringer se alimentaba de la realidad misma, una ingeniosa construcción que impulsaría la máquina en casi cualquier entorno. Esta tecnología podría convertirse para interactuar con la zona fantasma, un estruendo de poder cósmico interrumpió su análisis, liberado desde la posición de Silver Surcer en órbita. Se acabó el tiempo. El heraldo de Galactus se vio obligado a cumplir su función y pronto llegaría su maestro. Dan, arreglañadientes, retiró su biocampo y lo conectó al par de científicos desagradables a su espalda. He hecho un escaneo completo de la máquina, Dan proyectó los datos que había acumulado en las mentes de Tony y Rehe, figura medio transparente y se preparó para unirse al surfer en el espacio abierto. Trabaja ambas ideas al mismo tiempo, un asalto total que no deja espacio para que la E. Lefebringer respire. Dan preferiría no participar en una batalla prolongada, por lo que la velocidad era esencial. Fuera de la zona, su poder se acercaba al pico de lo universal. No sería demasiado problema lidiar con un Galactus hambriento, pero el heraldo del invierno negro podría absorber los ataques utilizados contra él. No tengo ningún interés en alimentarlo con energía fantasma hasta que esté en su punto máximo, no hasta que haya sido convertido por Lefebringer, Dan suspiró cuando apareció junto a Silver Surfer, con el biocampo extendido para silenciar el resplandor bajo la piel del hombre. Todos están en su lugar, pero Tony y los demás necesitarán más tiempo. Entonces debemos luchar, el surfista mantuvo su mirada hacia adelante, enfocada en una lejana oleada de energía cósmica. Mi maestro ha llegado, ¿quieres que tome el control del lado oscuro? Darth Maul parpadeó, su rostro normalmente inexpresivo casi alegre. Por supuesto que no tengo ningún problema con eso, Emperatriz Mai, aún estarías subordinado a Anakin, y tu poder dependería de los caprichos y voluntades de la fuerza, Mai puso los ojos en blanco ante el codicioso Exit. Había aceptado la oferta de la hija sin dudarlo, un hombre muy adecuado para el papel de avatar del lado oscuro. Este nuevo poder no te hará imparable, especialmente si actúas en contra de las reglas establecidas por la fuerza. Por supuesto, Maul inclinó la cabeza, con los dientes afilados expuestos en una sonrisa. Tu deseo es mi orden, Emperatriz, me gusta este. La hija se rió mientras entrecerraba sus ojos Esmeralda y pinchaba a Maul en la nariz. Es una buena opción para reemplazar a mi hermano, su corazón aún tiene espacio para algo más que destrucción. Él es técnicamente el primer sirviente de Krypton en ser reclutado en esta galaxia, Mai se encogió de hombros mientras abría un portal con un gesto de su mano. A pesar de su enfoque en algún día crear su propio imperio, el servicio de Maul ha sido impecable. Hace mucho que se necesitaba una recompensa. Puedo ver la lealtad en su corazón, enterrada detrás de sus ambiciones, asintió la hija mientras el grupo atravesaba la puerta rúnica y entraba en el reino de Mortis. Maul respiró hondo, con los ojos cerrados mientras la energía concentrada de la fuerza bañaba su cuerpo. Su talento se inclina hacia el refuerzo físico, una rareza que apenas se ve en la galaxia. ¿Qué es este lugar? Maul exhaló, con el rostro relajado mientras arrastraba sus dedos por el aire. Nunca había sentido tal poder, ni siquiera dentro del planeta Nexo-Titon. Bienvenido a Mortis. La voz de Anakin resonó a su alrededor, clara y segura mientras su cuerpo desaparecía y se inclinaba ante Mai. Su mirada oscilaba entre Maul y la hija, antes de posarse nuevamente en su rostro. Podemos comenzar la transferencia de poder del hijo y la hija cuando Maul esté listo, Kigong ya está preparado. No sé por qué no pudimos ir y ayudar, Wanda se mordió el labio, con los ojos fijos en el hechizo de observación de su maestro. Mostraba una imagen de Superman, junto a un hombre plateado sobre una tabla de surf. Tú mismo dijiste que este Galactus es una amenaza peligrosa, que tiene la vista puesta en la tierra. Nuestro lugar está aquí, especialmente mientras la mayoría de las fuerzas de Superman están lejos, sonrió el anciano, con la mano extendida para albortar el cabello de la joven hechicera. Ten fe, Superman mantendrá a tu hermano y a los demás a salvo, mientras nosotros vigilamos la tierra, la anciana miró hacia el cielo sobre su patio, con los ojos entrecerrados mientras una poderosa energía se acumulaba a su alrededor. Wanda se levantó del suelo, con las manos envueltas en una luz mágica, pero su maestro la empujó hacia abajo con un movimiento de su manga. Ha pasado mucho tiempo, padre todo, desde que pusiste un pie en la superficie de Midgard, las palabras del anciano provocaron una risa en el aire, un ruido reflejado por un par de cuervos recién llegados. ¿Qué te trae a mi dominio? ¿Has olvidado el pacto que firmamos hace mucho tiempo? No he olvidado nada, vieja bruja, un luchador con armadura desapareció, robusto y poderoso a pesar de su barba blanca pura y su rostro curtido. No puede el rey de Asgard visitar a su viejo amigo de vez en cuando sin preocuparse por tratados y reglas. Siempre eres bienvenido aquí como amigo, Odín, se burló la ancestral mientras convocaba una silla para el Asgardiano. Pero no recuerdo que me hayas visitado sin un motivo oculto.